Déjame que te cuente el inmenso, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo cuente del río y la alameda Déjame que te cuente el inmenso, ahora que aún perfuma el recuerdo ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la alameda Las minas en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba La flor de la canela derramaba lisura y a su paso llevaba aroma de mixtura que en el pecho llevaba del puente al alameda a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaban del puente al alameda Déjame que te cuente el inmenso, ay deja que te diga moreno el pensamiento A ver si así despiertas del sueño del sueño que entretiene moreno tu sentimiento Aspirada la dulzura que da la flor de canela adornada con jazmines matizando su hermosura Alfombra de nuevo el puente que engalanda la alameda Del río acompasará su paso por la vereda Y recuerda que asmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela La flor de la derramaba lisura, derramaba lisura, derramaba lisura Y a su paso llevaba aroma de mixtura que en el pecho llevaba Del puente al alameda a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río al viento la lanzaba De puente a la vereda Aplauso, por favor. 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 Aplauso, por favor.